Mi Amor Mesa Mi Amor Mesa Mi Amor Mesa Ene Ma Fatabi Minyami Erodi Mi Iwaye O Milye Mi Iwaye Da O Hikese Mi Iwaye Ma Wamor Mi Iwaye Da Mi Amor Mesa Con mi mamacita, mi amam mi fota Con mi mamacita, mi amam mi fota E rade, mi yoya oh 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 Mi yoya da E rade, mi yoya oh 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 Mi yoya da Música Sebibi wasidechia, echa midibema huo Sebibi wa yeyechia, echa midibema huo nyamiye Wadi kesia, waya mami, meiwayeda Wadi kesia, waya mami, meiwayedo Música 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 Música